Capítulo 4 Los filisteos derrotan a los israelitas Las noticias acerca de Samuel se esparcieron por todo Israel. Elí era muy anciano y sus hijos seguían haciendo maldades ante el Señor. En esos tiempos los israelitas salieron a pelear contra los filisteos. Acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se prepararon para atacar a Israel y empezó el combate. Derrotaron a los israelitas matando en la batalla alrededor de cuatro mil soldados del ejército de Israel. Los soldados israelitas regresaron a su campamento. Los ancianos líderes de Israel preguntaban, ¿por qué nos derrotó el Señor ante los filisteos? Traigamos el cofre del pacto del Señor desde Siló y llevémoslo a la batalla con nosotros para que nos salve de nuestros enemigos. Así que la gente envió hombres a Siló para que trajeran el cofre del pacto del Señor Todopoderoso. En la parte superior del cofre están los querubines. Estos son como el trono en el que Dios se sienta. Los dos hijos de Elí, Ofní y Fines llegaron con el cofre. Cuando el cofre del Señor llegó al campamento, todos los israelitas gritaron tan fuerte que hicieron que la tierra retumbara. Los filisteos oyeron el griterío y se preguntaban, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Entonces los filisteos enteraron que habían traído el cofre del Señor al campamento de Israel. Se atemorizaron y dijeron, han llegado los dioses a su campamento. Pobres de nosotros porque nunca antes había sucedido esto. Pobres de nosotros. ¿Quién puede salvarnos de estos dioses poderosos? Estos son los mismos dioses que les mandaron a los egipcios esas plagas y esas terribles enfermedades. Sean valientes, filisteos. Peleen como hombres. Antes, los hebreos fueron esclavos nuestros. Así que peleen como hombres o ustedes se convertirán en sus esclavos. Así que los filisteos pelearon muy duro y derrotaron a los israelitas que corrían huyendo hacia sus carpas. Fue una derrota terrible para Israel, con una matanza de treinta mil soldados. Los filisteos se apoderaron del cofre de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín salió huyendo del combate. Rasgó sus vestidos y se echó polvo en la cabeza, mostrando así su profunda tristeza. Cuando llegó a Siló, Elí estaba sentado en su silla, observando cerca de la entrada de la ciudad porque estaba preocupado por el cofre de Dios. Entonces, el hombre de la tribu de Benjamín entró en la ciudad y dio las malas noticias y toda la gente empezó a gritar. Al oír el griterío, Elí preguntó, ¿por qué tanto alboroto? El hombre se apresuró a darle la noticia a Elí. Elí tenía noventa y ocho años de edad y ya estaba completamente ciego. ¡Vengo del combate! ¡Acabo de huir de la batalla! Elí le preguntó, ¿qué pasó, hijo mío? El hombre le contestó, los israelitas huyeron de los filisteos y el ejército ha perdido muchos soldados. Tus dos hijos han muerto y los filisteos se apoderaron del cofre de Dios. Al oír mencionar el cofre de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla cerca de la entrada. Como ya era viejo y pasado de kilos, se quebró el cuello al caer y murió. Elí había dirigido a Israel durante veinte años. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada a punto de dar a luz. Al oír la noticia de que se habían apoderado del cofre de Dios y de que su suegro y su esposo habían muerto, le vinieron los dolores y empezó el trabajo de parto. Estaba a punto de morir por el difícil alumbramiento cuando las parteras que la atendieron le dijeron, Tranquila, has dado a luz a un niño. Pero la nuera de Elí no contestó ni puso atención, y le puso por nombre Icabod, que significa, Le han quitado la gloria a Israel. Le puso este nombre porque se habían apoderado del cofre de Dios y porque tanto su suegro como su esposo habían muerto. Ella dijo, Le han quitado la gloria a Israel, porque los filisteos se habían apoderado del cofre de Dios.